En un rincón de Ucrania, tres jóvenes estadounidenses son aclamadas entre Biblias y cruces de plata. Se tratan de Brian Larson y Tess Isavanna Cherkenbach, que bajo el título Luchadoras por la Libertad viajaron desde Arizona para llevar a cabo exorcismos públicos. Las tres son amantes de la equitación y se conocieron en clases de karate hace ocho años. Ahora son cinturón negro. Las jóvenes se fueron entrenadas por el padre de Brian, el reverendo Bob Larson, quien asegura haber realizado más de 15.000 exorcismos alrededor del mundo. Generalmente se tratan de sesiones privadas y pese a aparecer en programas de televisión y ser tratadas como celebridades, nunca habían realizado exorcismo en medio de tanta gente. A veces las tres intervienen a la vez. Detrás del escenario llega el momento de compartir las experiencias vividas. A pesar de las dudas de los incrédulos, ellas niegan que se trate de una representación teatral. Honestamente, nunca he intentado hacer una representación de televisión. Solo demostramos el poder de Dios. No lo hacemos para jugar con las cámaras. He visto algunas increíbles cosas en privado, sin nadie ahí. Satisfechas, las jóvenes exorcistas comienzan el regreso a casa.